Estamos con Carlos Vizocchi. Carlos, en primer lugar, mi análisis de qué pareció el partido de hoy. No, creo que fue un partido duro. Sabíamos que se defienden muy bien ellos atrás. Y bueno, por ahí pensé que nos podían salir a buscar un poco más. Ellos están primero. Por ahí pensábamos que yo, en particular, que iban a buscar protagonismo. Ellos salieron a defenderse. Se hizo muy duro entrarles. Como te dije, son muy buenos acá. Trabajan muy bien atrás. Sí, fue un partido muy parejo en ese sentido. Contanos un poquitito, ya que estabas en la protagonista de lujo, cómo fue la jugada del penal. Supuestamente dicen que no fue penal. Se siente, no, se siente un golpe. Me hacía demasiado difícil la despedada. Bueno, lo cobró bien. Nada más que me parece que también un penal para nosotros no lo cobró, viste. En ese sentido, con suerte, con suerte. Bueno, en lo personal, seguramente contiendo. Yo creo que es una buena actuación. Más allá de la jugada del penal, que bueno, te tiraste bien. No tuviste parte de hacer pasión con las manos, pero te tiraste bien. Y aparte, en otras jugadas, también, seguro que es duro. Sí, por suerte, seguimos manteniendo el arco en cero. Creo que da mucha confianza al equipo. Estamos trabajando muy bien con la ofensa. Nosotros en el tono, así que bueno, acabamos de seguir así. Cuidando, manteniendo el arco en cero. Y tratar de meter algún gol, que ahí se va a hacer duro. Por último, Carlos. Seguramente la gente quería los tres puntos. Pero bueno, no hay que dejar de lado de que se juegue con el puntero. Que se juega bien el fútbol, ¿no? Si hicimos los dos, ¿no? No, sí. Me parece vos. Un equipo duro. Sencillamente, creo que es un equipo que menos goles en contra tiene. Por ahí voy, ¿no? Defiende muy bien. Son muy rotos de arriba. Creo que nos supimos cuidar por ahí. Eso es lo que decían. Se quedaron atrás y nos trataron de jugar de contra. Y los tres delanteros contra. Y ahora supimos poder venir. Si hubo una látima, tuvimos otras chances claras de gol. Por lo tanto, es un resultado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.